Hoy toca abrir el capítulo de geometría diferencial, esa rama de las matemáticas que sirve tanto para diseñar montañas rusas como para explicar la curvatura del espacio-tiempo. Por suerte no soy tan ambicioso, y hoy solo os voy a enseñar cómo comeros una pizza. Sí, sí, ya sabéis, el cómo evitar que los trozos se doblen hacia abajo. Con una solución sencilla y elegante. Doblar el trozo en forma de U, lo que hace que la pizza se mantenga rígida. Y sí, vale, no estoy descubriendo nada nuevo. Pero, ¿y si os demuestro que esta es la mejor manera de comerse una pizza? En primer lugar, os tengo que presentar el concepto de curvatura, un número que, sorpresa, mide cómo de curvada está una línea. Por ejemplo, una línea recta se dice que tiene curvatura cero. Si la línea se dobla hacia arriba, tendrá una curvatura positiva. Y cuanto más doblada esté, más grande será su curvatura. Pero quédate solo con el signo. Cualquier línea que se curve hacia arriba tendrá curvatura positiva. La línea recta tendrá curvatura cero. Y si la línea se dobla hacia abajo, entonces tendrá curvatura negativa. ¿Capichi? Pues hecha la línea, continuamos para bingo. Nos preguntamos si este método también sirve para calcular la curvatura de una superficie. Y, bueno, sí y no. Porque resulta que una superficie tiene dos curvaturas. Sí, mira, trae una silla de caballo. Bueno, o su versión matemática. Si la miras desde este perfil, se dobla hacia arriba. Así que tiene una curvatura positiva. Pero, si la giras 90 grados, verás que se dobla hacia abajo. Así que, tiene curvatura negativa. ¿Y cuál de estas dos curvaturas es la buena? ¿La primera? ¿La segunda? Tuvo que venir Gauss a decir que la manera correcta de medir la curvatura era multiplicar las otras dos. ¡Tachán! Y así nació la curvatura de superficies. En el caso de la silla de montar, positivo por negativo da negativo. La curvatura total de la silla de montar es negativa. Pero hay muchos más ejemplos. En una esfera, el primer contorno se dobla hacia arriba. Así que, tiene curvatura positiva. Y, por mucho que la gires, siempre se va a doblar hacia arriba. Así que, la segunda curvatura también es positiva. La curvatura total, positivo por positivo, es positiva. Y en un cilindro, el primer contorno se dobla hacia abajo. Así que, tiene curvatura negativa. Y la segunda curvatura es una línea recta. Así que, vale 0. La curvatura total, 0 por negativo, será 0. En resumen, que tenemos superficies para dar y calar con todo tipo de curvaturas. Tanto positivas, como la esfera. 0, como el plano. O negativas, como la… patata Pringle. El señor Gauss no solo nos dio las curvaturas, sino que aportó un teorema para jugar con ellas. La traducción del teorema diría que las superficies no elásticas tienen siempre la misma curvatura. Es decir, que si deformas una superficie sin estirarla, la curvatura no cambiará. Os pongo un ejemplo. Es fácil ver que puedes transformar un papel en un cilindro sin necesidad de estirar el papel. Y esto se debe a que tanto el papel como el cilindro tienen la misma curvatura, 0. Venga va, otro ejemplo. Como la esfera tiene curvatura positiva y el plano tiene curvatura 0, no existe ninguna manera de deformar una esfera para convertirla en un plano. Por este motivo, todos los mapas del mundo están mal. Están deformados y estirados. En algunos, el polo norte está tan estirado que en vez de ser un punto es toda una línea. Y, en general, los países que se alejan del centro del mapa se deforman en alguna dirección. Total, que no estarán bien dibujados. Cosa que ocurre con cualquier tipo de mapa. No se libra ni uno. Todos están mal. No porque no sepamos dibujar, sino porque matemáticamente no pueden estar bien. Pero aquí habíamos venido a hablar de pizza. En primer lugar, la pizza es una superficie no elástica y plana, así que tiene curvatura 0. Eso quiere decir que, cuando la deformemos, la curvatura siempre seguirá siendo 0. Y si lo pensamos en sus curvaturas principales, o bien la primera es 0, o bien la segunda es 0. En otras palabras, una de las dos tiene que ser 0 por narices. Si al coger la pizza la doblas en forma de U, estás imponiendo que la primera curvatura sea positiva. Y puesto que una de las dos tenía que ser 0, la segunda curvatura debe ser recta. Es decir, que el eje de la pizza no puede doblarse hacia abajo. Pase lo que pase, y pese lo que pese, sea de masa gorda o de masa fina, tenga jamón de york o incluso piña. La pizza no puede doblarse hacia abajo, pues estaría incumpliendo el teorema de Gauss. Para acabar, puedo deciros que la curvatura no existe solo en una y dos dimensiones. También se puede generalizar a tres. Es por esto que podemos hablar de curvatura del espacio-tiempo, y de la forma que tiene el universo. Pero me parece que eso está ya bastante visto. En fin, la próxima vez que comáis pizza, pensad que estáis aprovechando un teorema con más de dos siglos de… Bueno, pensad lo que queráis. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer esta casa. Vamos a descansar. ın